Se trata de reciclar ropa usada, que de alguna u otra manera termine en landfill, en el basurero municipal. Lo que hacemos es que recolectamos esa ropa y la transformamos de nuevo en fibra y en hilo para hacer nueva ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer una franela normal y corriente, el ejemplo más básico y el más famoso que está afuera es que te toma 2.700 litros de agua para hacer una franela, un key shirt. ¿Ok? Para hacer un t-shirt con el proceso que nosotros hacemos, te tomas cero. Cero. ¿Por qué? Porque estamos rehusando lo que ya está, lo que ya existe. Entonces agarramos toda esa ropa, se tritura, ¿ok? Se tritura esa ropa, se vuelve. Entonces es una clase, aquí aprovechemos que estamos dando clases online. Que están viendo por YouTube, lo pueden ver. Ajá. Y, ¿sabes? Y este es el proceso, ¿ok? Se vuelve desde la ropa molida a la fibra a la tela. Todo esto no toma nada de agua, ni nada de colorantes. Entonces, imagínate que no tienes que teñir, no tienes que, o sea, no tienes que sembrar algodón, no tienes que, no tienes que teñir, de echarle las toneladas de agua que toma, no tienes, o sea, todo está hecho, está listo. Simplemente lo muebles, haces el hilo que está acá, el hilo, este hilo que está acá, y sale gris, y tiene unos puntitos de colores, y ahí se ven. Ajá. Es porque está toda la ropa mezclada. Mira. Entonces, ese es el trademark de nosotros, eso es, eso fue como que, lo que yo le presenté a Nike, cuando empezamos a trabajar con ellos, ¿entiendes? El hecho de que teníamos que utilizarlo así, para que, y que eso era lo cool, ¿sabes? Que no había que teñirlo, que no había que ponerlo azul, que no había que ponerlo negro, que no había que ponerlo rojo, que eso era lo cool, que se viera la cantidad de ropa molida que había, y que se transmitiera ese mensaje. Yo con mi plataforma, y mi marquita pequeña de medias que saqué, y que se la presenté a ellos para probarles que se podía hacer un producto final del hilo, yo no iba a poder transmitirle al mundo entero, ni con las cantidades tampoco, el mensaje masivo que yo necesitaba que esta misión tuviera. Entonces, cuando yo creo Awesome Brand, que es la marca de medias, yo digo, wow, buenísimo, estaba súper contenta, pero me di cuenta que me iba a tomar, no sé, 20 años como Patagonia. Y que a Patagonia le dio tiempo, pero a nosotros ya no nos da tiempo. Entonces dije, ok, entonces la única manera es que yo comparta este descubrimiento, este hilo, con una marca mucho más grande. Y así lo hice con él. Y practicar el desapego, ¿no Patricia? Porque, oye, sí, qué bueno porque le estás haciendo una gran favor al planeta, pero es tu hallazgo, ¿no? Bueno, sí, 100%, 100%, pero ahí es donde yo te digo que para mí mi prioridad es la naturaleza. Y entonces, y siempre, y sí, obviamente lo que dices tú en cierto momento del proceso te pega al ego, y dices como que, wow, cuando te das cuenta que Neki se está apoderando de toda la historia o algo así, ¿no? Algo estúpido, sí. Te pega al ego y de repente mi hermano muy sabio me dijo, Patricia, tu misión siempre fue que esto tomara una fuerza brutal y que las marcas más grandes del mundo lo empezaran a usar. Y que, ¿sabes? Y que existiera, y se hiciera un cambio muy muy grande a nivel ambiental con este hilo. Y yo, ¿sí o no? Y yo, sí. Ok, lograste tu misión.